Es verdad que ha habido muchísimos futbolistas que han recibido ofertas en ese día, desde el lunes al martes ha habido gente que ha querido pescar un poco en Río Revuelto y la suerte es que los futbolistas han confiado en el club, han confiado en la directiva, han confiado en el proyecto que tenemos y no ha salido ningún futbolista cuando además las ofertas eran bastante apetecibles para muchos de ellos. Los que me han hablado es para decirme que tengo oferta pero que yo no me quiero ir y si esto sigue para adelante, si me dais la palabra que esto sigue para adelante, nos quedamos aquí, yo me quedo y así más de uno. La intención no ha sido ninguno de decir me voy, sino todo lo contrario, la intención ha sido de decir que no me quiero ir, que me están llamando, que tengo oferta en firme, además incluso la he podido leer alguna, pero que si vosotros decís que esto sigue para adelante, que nosotros nos quedamos. Gracias.